¡Buenos días! Hoy vamos a jugar a Metroid Prime 2, estamos de vuelta a los Yermos de Agón, porque por alguna razón pues tenemos que volver aquí, básicamente no hay más, supongo que aquí en algún lado estará el objeto que nos falte para seguir avanzando, entonces bueno, vamos a ver, no hay mucho más, vamos a explorar zonas que ya conocemos y demás, y poco más puedo decir, esto es fazón, como es que hay tanto fazón por aquí, me estructura en peligro, si hago así, si me lo he cargado, pero esto es fazón, ¿no? Si yo me tiro aquí, sufriré, daños, ¿verdad? Quitan... Quitan daños, joder... Hostia, pero es que hay una expansión de misiles... Si corro mucho... Es que es una expansión de misiles, ¿qué quieres? Sé que me hago daño, lo sé, pero ahora aquí ya puedo recuperarme, vale... ¿Qué más? Por aquí no hay ningún camino, ¿eh? Por aquí no hay ningún camino... Más allá de este, pero es gris, y gris no puedo... Por lo tanto, lo sube es volver para atrás, ¿vale? ¡Ostras! Cómo no, amiguitos... No te pares... Hazme el favor... Vale... ¡Venga! Y más gente... Vamos a ver... Por aquí, ¿no? No, por aquí no, porque este azul ya lo tengo... A ver, entonces... Venir aquí, ¿de qué me ha servido? De nada, ¿verdad? Vale... Tendré que volver a activar el portal... Supongo... Porque en sí no me ha servido de nada esto... Así que... ¡Au! Me voy a volver a ir a un portal... No, 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 no... O no, no, no... No... No, no, no... No, no! No, no! Mierda... Gracias, gracias, gracias... Mierda... Que bueno... Dejas pasar Me encantaría Pero me encantaría mucho Que me dejaran pasar Bien Sin tanto lío Pero bueno ¿Volverán a aparecer aquí piratillas? Sí, en efecto ¿Por qué no iban a aparecer piratillas? ¿Por qué no? Claro Y tú Que partes justo enfrente Cabrón Que sí Que con los Esos de luz Mueren más o menos fácil Pero No es agradable Tampoco A ver No Sí Activa Actívalo Bien Y desde el lado de luz A ver a dónde puedo ir Porque el de oscuridad Al final Yo pensaba que podría ir A un montón de sitios Y demás Y acabo de comprobar Y Mira, no tenía analizado las los avisperos destruidos vale, a ver vamos a ver o bien aquí por el morado cosa que es bastante rápido parece o bueno, quizás sea más rápido incluso este, el azul este de aquí ¿no? aunque no sé si llegaré pero bueno, si no llego siempre lo puedo hacer así ¿no? hombre, teniendo en cuenta que me han dado el morado y el azul ya lo tenía de antes quizás voy a ir mejor por el morado porque el azul es el principal el que se puede abrir siempre y si antes no he podido abrirlo, la primera vez que estuve aquí a lo mejor es por el doble salto pero teniendo en cuenta que el último que me han dado ha sido el morado pues creo que es más inteligente ir al morado así que vamos a ver si es cierto y no me equivoco esta vez a ver que mucha gente parece joder vale 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 a ver volvamos a mirar para allá no vale justo por donde estoy en mi culo básicamente se hace ahí por aquí bien mucho murciél agacho te estoy dando eh capullo vale pues no venga venga y para allá en la rotonda en la rotonda tome la tercera salida estoy yendo en contradirección de la rotonda ¿no? ¿qué se le va a hacer? en casa de Redox poca broma un día un día iba uno en contradirección de la rotonda en la rotonda cayendo hacia su casa como es una que ya he estado por aquí bien todas estas polillas yo sinceramente no sé a ver los bichitos estos como tampoco molestan ni hacen mucho daño me los cargo y así algo de vida gano vale ahí estás vale no Tiene que haber alguna manera De llegar hasta ahí arriba El tema es cual Pero no, no es para arriba, tiene que ser para abajo A ver Tiene que ser para abajo ¿Verdad? Tiene que seguir para abajo Aquí, aquí, claro Tiene que ser aquí Ok Bien Tiene que ser por aquí Y hay bichillos Máquina taradradora Y ahí hay bichillos Ahí hay bichillos A ver, vamos a ver Aquí hay un ascensor O algo que se le parece No, es una máquina En la que salga disparado ¿Verdad? Sí, una máquina De la que salga disparado Aquí hay algo estructuralmente jodidito Un bicho Que ya no existe Otro bichito Que me mato Y tú eres una bola Combo Omega Pues no lo sé Ahí hay un portal A ver A ver Uy, 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 uy Cuánta cosa rara A ver Por ahí Eso no puedo De momento Por ahí no puedo pasar Por ahí tampoco De aquí vengo Y aquí está esto Que si me hago una bolita A ver qué me hace Devolverme a por dónde he venido Vale Entonces no me interesa Ahora mismo Que me devuelva Al lugar a dónde vengo Vale Pues el único camino Que me queda Es este de aquí Y tengo que ir Hecho una bolita Haciendo el turbo A ver Aquí qué hay Vale También una Cosa de estas A ver Vale Pero por eso necesito El magneto La magnetosfera Esta ¿No? El magneto Tren De Pokémon No, en serio No, no, no lo necesito No, parece que no A ver Puedo subir hasta aquí Vale, sí Pero no me sirve de nada A no ser que primero Tengo que activar algo aquí Vamos a ver A ver A ver Eso Ah, mira Aquí hay una traducción Que no sé si podré leer ¿O no? Sí Sí, sí Que podré Vale Y aquí Vale Esto es la corriente ¿Verdad? Esto es el generador Del Del taladro ¿Verdad? Sí Esto es el generador Del taladro Ok Vale Bueno Lo único que ha hecho Ha sido Que me sube eso Y me lo baja Y me lo sube Y me lo baja O como O como va A lo mejor A ver A ver A ver A ver Algo que suba Y que baje Sí Pero Ya está ¿De qué me sirve Exactamente? Ah no Va trabajando Ahora Para arriba Y para abajo Me parece ¿No? Porque eso Veo que se está Moviendo No Estoy yendo Por aquí Pero a lo mejor Con ir recto Ya me vale También te digo A ver Vamos a ver No A ver Porque aquí Hay otro Cacharro Que no Me he montado Ajá Vale Eso hace que gire Vale Pero con tiempo ¿Verdad? O sea que Tengo que venir aquí E ir rápido ¿No? Y ahora Vale Esto se carga La cacharra Esta Y se para Y se queda Clavado ahí En el Perfecto Se queda Clavado en el Portal Ok Yo ahora Si que es cuando Tengo que hacerlo De esta manera Para Llegar Aquí Y Venga Bien Vale Ahí llego Al portal Ahí no llego Nada Ahí Vale Pero Yo puedo Hacer así Y cargármelo Y con el Gordo Supongo que Tampoco ¿Verdad? Tampoco Todavía no puedo Ok Y ahí Supongo que Tampoco llego Ahí hay Un Bichito Que lo paso De él A ver Si yo Hago así Y hago así Esto Vale Ahora que Ya está Muerto El bichito No No me lo cargo A ver El portal Este de aquí Veamos Donde me lleva Un sitio Donde hay Un cadáver Perfecto El portal Puedo volver En cualquier momento Eso Me alegra No me están Dando Luz A ver Ese me ha dado Luz Tú No sé Si me vas a dar Luz Vale Estos Ya están Mierda No me están Soltando nada ¿No? Por cargármelo Ya veo Vale Esto es lo típico Que está pensado Para que Vayas a saco Te los comas Y luego Luzas o no Qué mal Básicamente Obviamente Aquí no hay No hay Excavadora En el hétero oscuro No les gusta Excavar Ahí hay un portal Que a lo mejor Es por donde tengo que ir ¿No? Porque por aquí Hay gusanos De estos Que Maraña De gusanos Oscuros Mutados Es que Da un asco Solo de escuchar El nombre Supongo que no soy El único Que le da asco Solamente escuchar El nombre ¿No? Porque hombre Maraña De gusanos Mutados O sea Ya los gusanos Danasquete Pues ya si están Mutados Pues ya te cagas A ver Esto es Cristal de luz Luminario Aunque igual Entonces me mola Claro Veo algo ahí Que brilla Y no me acabo de fiar A ver Que aquí hay mucha gentuza Bien 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 Uy 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 Que me asustáis Hacho Hacho Que me asustáis A ver Venga Os voy a matar Con luz Para que me asustéis Un poquito De oscuridad Vale No me ha soltado Nada Que simpáticos A ver Vuelve para acá Ostras Pedrín El famoso portal El famoso portal Pero eso no hay manera De abrirlo Bueno No Espera Así Un rayito de luz El famoso portal Que no sabía Cómo acceder A él Guay Yo no creo Que fuera capaz De hacer un metroidvania Ni nada Por el estilo Porque yo haría Que cada zona Fuera ya Una vez la acabas La acabas No creo que fuera capaz De pensar No venga Aquí vamos a hacer Estas salas Para cuando tengas Los objetos Que consigues En la tercera zona Tengas que volver aquí A la primera Para tal No Yo Yo es que soy muy cuadriculado Y entonces Zona que haces Zona que acabas Y ya Pero bueno Por eso Yo soy Colaborador De la televisión De televisión Frustrado Y youtuber Mindundi Que no ve ni el dato Y otros Pues en otras cosas Esto no me dices Tú No A ver No Combo omega Es un objeto Calla Es un objeto Pensaba que tenía Que eliminarlo De alguna manera Luego he caído No Claro Supongo que será La puerta amarilla O la gris ¿No? Supongo que será Cargando El oscuro Y usando el rayo El De esto ¿No? Combo omega Exacto Consume 5 Y se me ha pulsado A con el rayo oscuro Activado Y tal Vale Y el combo oscuro Este Ah pues no No me dice Como Y ahí viene Vamos a ver Vamos a ver Joder Pero si lo que hago Es crear un puto Agujero negro Macho Que 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 Esta Espérate Que Me imagino A ver Funcionará No creo Ahora mismo Como no Porque No me queda Mierda A ver Rayo oscuro Rayo de luz Vale El combo No me lo marca Que lo puedo usar En nada En el agón oscuro No hay ningún camino Vale Yo creo que Tengo que usarlo Ahí dentro Pero claro Aquí abajo Pero No tengo En donde usarlo Quiero decir No No tengo Oscuridad suficiente O sea que A ver Necesito matar Bichitos Probablemente Para que Me den Oscuridad Entonces Una vez Haya matado Bichitos Que me den Oscuridad Podré Usarlo ¿Verdad? Vale Veamos Si ahora Ya se puede Veamos Si ahora Ya Puede Usarlo Pues no Vale Si no puedo Pasar por ahí Porque no me lo puedo Cargar El amarillo No lo tengo Porque el amarillo De aquí No lo tengo ¿Verdad? No Si Aquí hay un verde Que sí Pues voy a ir Para allá Yo que sé A ver El punto de guarda Más cercano Es este de aquí Pues me voy a ir Al punto de guarda Y lo voy a dejar Y en el próximo Pues Intentaré mirar ¿Qué camino Debo seguir? Supongo Vamos Porque es que no No sé Ahora mismo ¿Qué debo hacer? Si no Entonces A ver Punto de guardado Más cercano No puedo ir Por ahí detrás Porque ahí está El portal Que no Puedo ¿Verdad? Claro A ver A ver Estos bichitos Son muy puñeteros Y ahí todavía No sé cómo Podré llevar Pero bueno A ver Lo mejor Lo mejor que puedo hacer Es cruzar El abismo Este Y guardar En frente O sea Ir todo recto Eso es lo mejor Que puedo hacer Y entonces Lo dejaré En ese punto De guardado Que podría dejarlo Con un sabestate Lo sé Pero No Últimamente Evo haciéndolo bien Dejándole un punto De guardado Todo el rato Pues Vamos a intentar Hacerlo bien Tampoco cuesta tanto Sigo sin saber Eso 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 supongo que es para Destruirlo Y que caiga Y yo que sé No sé Honestamente No sé qué utilidad Tendrá tirar Esa Esa torre Pero bueno Uy Cabrón Artefacto luminario Detectado Hostia A ver Indificacionado Como se llama A ver Donde En las cienagas Ok Vale Pero para llegar ahí Necesito Necesito lo de poder nadar ¿No? O no voy a necesitar Lo de nadar Creo que sí Bueno Supongo que tendré que ir ahí Aunque es donde me enfrenté Con Samus Oscura Aquí no debería haber nada Ni nadie Venga El portal ese Ya no está Hay portales Que van desapareciendo Por lo que veo Una torreta Que guay Desde cuando que había Torretas Pregunto Porque a mi no me suena Que hubiera torretas Antes O sea Eso es cojonudo Aparecen enemigos Ahí de la nada Bueno Pues voy a dejarlo En este punto De guardado Y en el próximo Episodio Pues Miro a ver Que hay aquí Si puedo acceder Y me voy A A donde me ha marcado El radar Supongo Para ver Que se supone Que hay Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Podéis darle a like Suscribiros Dejar algún comentario Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós